Buenas tardes a todo el Consejo Municipal, a los vecinos y vecinas y a los funcionarios que nos acompañan. Siendo las 16 con 8 minutos, damos por iniciado este Consejo Municipal, sesión ordinaria número 83. Para el día de hoy tenemos 9 puntos. 1. Entrega de antecedentes. 2. Cuenta de alcaldesa. 3. Cuenta de concejales. 4. Aprobación del convenio entre la Subsecretaría de Transporte y la Municipalidad de Cerrillos para la ejecución del proyecto de mantenimiento y conservación del paisajismo, demarcación, señalización y dispositivos de seguridad vial del Corredor de Transporte Público de Pedro Aguirre Cerva. 5. Modificación del reglamento del servicio de bienestar de los funcionarios de la Municipalidad de Cerrillos. 6. Aprobación de propuesta para la designación de los miembros del Comité de Bienestar. 7. Traslado de funcionaria desde la Dirección de Control a la Dirección de Tránsito. 8. Solicitud de informes y varios. Doy la palabra a Jorge Salgado para el punto número 1. Gracias, Presidenta. Buenas tardes al Consejo. Cumplo con dar cuenta de la entrega de los siguientes antecedentes. Decreto exento número 948 del 2012 del reglamento de bienestar, proyecto de modificación al reglamento de bienestar, Providencia 2019, con la proposición de los miembros del Comité de Bienestar, convenio mandato, el oficio 28.822 de la Dirección de Transporte Público Metropolitano, el memo número 700, slash 382 del 2023 de la Dirección de Tránsito, el nombre propuesto por los comités de bienestar relativo a las tres asociaciones existentes en el municipio, se remitieron también a su oportunidad para su aprobación posterior del Consejo, la 62ª sesión ordinaria y la 6ª sesión ordinaria. Se acompañó además, se remitieron a su oportunidad de parte de la Dirección de Control a través del memorándum 1100, slash 1512 de 2023, los informes sobre ejecución presupuestaria municipal y educación, y educación, tercer trimestre del año 2023, y se hace entrega en este consejo de conformidad con lo ordenado de la Contraloría, el dictamen número E, 403.567 del 2023, para conocimiento de los concejales. Eso, alcaldesa. Muchas gracias. Pasamos al punto número 2, ¿cuánta alcaldesa? Permiso. Contarles que el jueves 5 de octubre realizamos un live que se denomina Vamos a hablar. Esto es una instancia que vamos a realizar todos los días martes para poder entregar información acerca de los servicios que entrega el municipio, acerca de los programas, o cualquier contingencia que queramos comunicar a los vecinos y vecinas. En esta oportunidad, expuso el Departamento de Salud Municipal y el equipo médico. También participamos de la jornada de plantación de árboles de la Escuela Estrella Reina de Chile. Hemos estado incentivando la conformación de brigadas medioambientales en nuestras escuelas municipales. El sábado 14 de octubre se realizó una extensión del horario de atención de los servicios de Dideco para poder entregar alternativas a los vecinos y vecinas que no puedan realizar sus trámites durante la semana y que tengan la opción de poder venir los días sábados. Fue muy exitoso. Fue muy exitoso. Acudió mucha gente a hacer trámites, así que es una iniciativa que vamos a repetir. Con tal vez que el martes 17 de octubre, en el contexto de los Juegos Panamericanos, llegó a nuestra comuna, desde la comuna de Maipú, la Antorcha Olímpica. Esta fue transportada por nuestra comuna hasta llegar al Centro Nacional de Arte Contemporáneo por Marión Serrano, deportista cerrillana de la Villa Santadela, deportista paralímpica. Ella practica el deporte de levantamiento de pesas. Así que quiero aprovechar también esta instancia de enviarle un saludo a Marión, quien va a participar en los Juegos para Panamericanos el día 20 de noviembre en Chincóua. Así que esperamos poder unir una delegación donde podamos ir a acompañar a Marión. Así que enviarle un saludo. El miércoles 18 de octubre participamos junto al director ejecutivo de Santiago, Harold Maynico, vecino y vecina y estudiante de nuestras escuelas municipales, de la inauguración de la primera competencia de los Juegos Panamericanos, que es béisbol, donde se enfrentó Chile con México. También contarles que también el día de ayer acompañamos a jóvenes de todas las escuelas de la comuna, jóvenes de enseñanza media, en la Feria Vocacional Futuro 2023, que organizó el Departamento de Juventud, donde estuvieron distintos universidades, institutos, centros de formación técnica, también fundaciones extranjeras, donde jóvenes pueden tener la posibilidad de ir a hacer intercambios estudiantiles. Estuvieron entregando información a nuestros jóvenes que están en tercero y cuarto medio. También enviar un saludo a las organizaciones con las que participamos hoy en la entrega de fondos del 8% del gobierno regional, donde el gobernador también realizó una cuenta pública de las gestiones que se habían realizado. Así que un saludo a todas las organizaciones que hoy día pudieron firmar el convenio y recibir los recursos para desarrollar las acciones, ya sea en deporte y en seguridad pública. Esto es todo en el punto número 2, cuenta de alcaldesa. Pasamos al punto número 3, cuenta concejales, concejalas, concejalas. Presidenta. Consejala Josefina Osorio. Gracias, presidenta. El día martes 4 de octubre del 2023, sesionó la Tercera Comisión de Desarrollo Económico Local y Fomento Productivo, con la presencia de las concejales Roxana Muñoz, Daniela Tapia, Orfilia Castro y el concejal Luis Leiva, y quien preside, Josefina Osorio. Se contó también con la presencia de Israel Jiménez, coordinador intersectorial de deporte, Claudio Flores, director de IDECO, Jimena Caro, jefa del Departamento de Fomento Productivo, Walter Breyer, también del Departamento de Fomento Productivo, y algunas emprendedores y emprendedoras que fueron invitados a esta comisión. En esta ocasión, los puntos de la tabla fueron los siguientes. Convocatoria a la postulación de emprendedores, juegos panamericanos y para panamericanos. Dos, ferias navideñas y tres, evaluación de las ferias de emprendedores y emprendedoras del presente año. Expusieron en esta comisión al coordinador intersectorial Israel Jiménez y Walter Breyer, de Fomento Productivo, donde nos indican del proceso de postulación y el proceso de selección de cada uno de los emprendedores y emprendedoras de Cerrillo, que lograron un cupo en estos Juegos Olímpicos 2023. Con respecto al segundo punto, nos expone el director de IDECO, Claudio Flores, que nos indica que ya comenzó el proceso de postulación para la feria navideña, ingresando la documentación solicitada en Secretaría Municipal, finalizando con este proceso el próximo 23 de octubre, y que posterior a esto, la documentación será enviada a la Oficina del Registro Social de Hogares, en donde serán ellos quienes determinen cuáles serán los emprendedores y emprendedoras seleccionados, y estos resultados se darán en la primera y segunda semana de noviembre. Y en nuestro último punto de nuestra comisión, nos expone Walter Beyer y Jimena Caro, ambos de Fomento Productivo, donde nos indican que han tenido varias ferias de emprendedores y emprendedoras, tanto en metro como en mall, y algunos sectores de nuestra comuna, en donde la convocatoria se ha hecho principalmente por redes sociales, con resultados no muy favorables en lo económico para nuestros emprendedores y emprendedoras, pero haciendo el compromiso de seguir trabajando arduamente como Departamento de Desarrollo Económico Local y Fomento Productivo para el bienestar de cada una de nuestras emprendedoras y emprendedores. Eso, alcaldesa. Muchas gracias, concejala. ¿Alguien más? Concejala Orfilia Castro. Gracias, presidenta. El día martes 17 a las 4 de la tarde sesionó nuevamente la Comisión de Educación del Consejo Municipal con la presencia de todos los concejales, a excepción de la concejala Tapia, donde estamos revisando el PADEN 2024, y en esta oportunidad se trató específicamente la dotación y presupuesto Junji. Revisamos el presupuesto de este año para tener noción de todos los gastos y también pasamos a revisar el presupuesto 2024. Así es que eso lo vimos este martes en la comisión y quedó pendiente un tema que tiene que ver también con el área de contabilidad, porque faltaban algunas informaciones que necesitaban los profesionales de educación y para poder hacer algunas comparaciones y tener la información real de los ingresos y los gastos del área de la Junji a través de los jardines BTF que tenemos en nuestra comuna. Eso es cuanto puedo informar, presidenta. Próximamente les llegará el acta de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, concejala. No hubo más comisiones. Entonces, agradecer a las concejales la exposición y la información. Pasamos entonces al punto número cuatro, que es el convenio entre la Subsecretaría de Transporte y la Municipalidad de Sarrillos. Le doy la palabra a la directora de Tránsito, la señora Marisol Varas. Gracias, alcaldesa. Buenas tardes nuevamente. Vengo a presentarles el convenio de mantenimiento y conservación de paisajismo, demarcación, señalización y dispositivos de seguridad vial del Corredor de Transporte Público Pedro Aguirre Cerda de la Comuna de Sarrillos. Si pueden, por favor, colocar la presentación. Pasa a la siguiente. Gracias. Bueno. Este es un convenio entre la Subsecretaría de Transporte y la Municipalidad de Sarrillos, que tiene como objetivo ejecutar un proyecto de inversión, de mantenimiento y conservación del paisajismo, como les mencioné, de la demarcación, señalización y dispositivos de seguridad vial del Corredor de Transporte Público Pedro Aguirre Cerda. El código VIP 304.740.0, que corresponde a la conservación de infraestructuras transantiago. El monto de este convenio es de 961.714.286 en un plazo máximo de 36 meses. La siguiente, por favor. Bueno, como ustedes saben, el Corredor de Transantiago comienza a la altura de Avenida 7, donde está la Escuela Pedro Aguirre Cerda, y termina más o menos alrededor de la altura de la Villa Santadela. Este convenio tiene como propósito mantener el corredor solo... Gracias. Gracias. Para esto, este convenio consiste en que el municipio debe licitar, adjudicar y celebrar todos los contratos que procedan para la ejecución de este proyecto. La supervisión técnica y administrativa del proyecto, como es la ETPM, en el fondo quien nos entrega los fondos, nosotros debemos informarles de manera mensual todas las intervenciones que se puedan hacer y remitir todos los actos administrativos que conlleve este convenio, designar el inspector técnico y hacer la responsable ejecución total, completa y oportuna de este proyecto. ¿Ya? Eso en términos generales es un convenio que es una necesidad, como les decía. El corredor pertenece a la ETPM, así que invitamos ahí para que puedan autorizar la firma de este convenio. Muchas gracias, directora. ¿Alguna consulta? Si se da la palabra. Si no hay ninguna palabra, le pido al secretario municipal subprogante que lo lleve a votación. Gracias, presidenta. Se somete a la votación la aprobación de suscripción de convenio entre la subsecretaría de transporte y la municipalidad de Cerrillo para la ejecución del proyecto de mantenimiento y conservación del paisajismo de marcación, señalización y dispositivos de seguridad vial del corredor de transporte público, pero que reserva como una de Cerrillo. En votación, consejera Orfila Castro. Apruebo. Gracias, consejera. Consejera José Fíjero Soria. Apruebo. Gracias, consejera. Consejera Luis Leiva. Apruebo. Gracias, consejera. Consejera Roxana Muñoz. Apruebo. Gracias, consejera. Consejera Daniela Tapia. Apruebo. Gracias, consejera. Consejera Sara Vilanda. Apruebo. Gracias, consejera, presidenta. Apruebo. Se aprueba por unanimidad el punto. Muchas gracias a todo el consejo municipal. Muchas gracias, directora, por todo este trabajo que por fin lo podemos sacar adelante. Muchas gracias. Pasamos, entonces, al punto número cinco. Le doy la palabra a Loreto Clavijo. Ella nos va a exponer cuatro puntos de una modificación del reglamento del servicio de bienestar para poder llevarlo a votación si lo tiene a bien el consejo municipal. La presentación, no sé si la pueden poner. La presentación, por favor. Ahí está. Bueno, buenas tardes, alcaldesa, concejalas, concejal. Me gustaría, antes de someter a su consideración estas modificaciones que estamos presentando, poder presentar a los integrantes de este equipo que estamos armando en el Departamento de Bienestar. Primero está Claudia González Soto, que ella emigra del Departamento de Acción Social. Es una profesional técnico-social que tiene mucha experiencia en todo lo que son los subsidios de la red social del Estado. Por otra parte, tenemos a don Nelson Rivas, que está encargado de la parte contable. Él tiene que hacer los balances anuales que tienen que rendirse a la Contraloría una vez al año. Y, por otra parte, estoy yo, asistente social, que también emigro del Departamento de Acción Social y sería como la encargada de esta unidad. Ya, la siguiente. Bueno, las propuestas que tenemos nosotros, lo estamos viendo como un punto de partida, porque la verdad es que cuando el comité esté ya en régimen funcionando, lo más probable es que ellos propongan nuevas iniciativas de cambio. Pero la idea de esto es como dejarlo un poco más operativo para poder comenzar a trabajar. Bueno, la primera iniciativa fue revisar el actual reglamento que data del año 2012, sancionado por el Decreto 202.948. Hicimos un trabajo de recopilación de otros reglamentos que estaban vigentes actualmente en otros municipios, hicimos un análisis comparativo y en relación a eso tratamos de hacer pequeños cambios que nos pudieran permitir trabajar lo que queda del año, antes de que comience a trabajar el comité. En primer término, tenemos que el artículo 23, donde se habla de la conformación del comité de bienestar, en el actual reglamento se proponían cuatro integrantes, cuatro eran elegidos por las asociaciones de funcionarios y cuatro propuestos por alcaldía. En esta modificación estamos proponiendo que se baje esa proporción a tres integrantes, considerando que hay tres asociaciones, uno por asociación y tres como es paritario y tres elegidos por alcaldía. Esa sería como la primera modificación que se propone. En cuanto al artículo 30, primero se cambia el concepto de mayoría plena por mayoría simple, porque eso está un poco inconsistente con la ley. Un reglamento no puede estar por sobre la ley, entonces se corrige el término de mayoría, no es mayoría simple, es absoluta. El concepto de mayoría absoluta por mayoría simple y se propone que el comité pueda sesionar con un presidente, con el presidente o su suplente y con al menos dos miembros de sus integrantes, porque en esta primera etapa necesitamos algo de flexibilidad y para darle fluidez a todo lo que son los acuerdos que tiene que tener el bienestar en esta primera etapa. Va a ser mucha reunión extraordinaria, entonces se requiere que haya un margen de flexibilidad. La siguiente, por favor. El otro artículo que estamos proponiendo que se pueda cambiar es el artículo 14, letra B, que dice relación con los ingresos que tienen que aportar los asociados o los afiliados a este fondo de bienestar. En el actual reglamento se habla de un 1% del sueldo base. El tema de las cargas seguiría como está en el presente reglamento, pero ¿por qué se propone cambiar? Porque al revisar otros reglamentos, la mayoría tiene como base de aporte un 1% del sueldo imponible, que es bastante más en términos de recaudación. Nosotros estamos proponiendo un 2% del sueldo base porque vendría siendo un intermedio entre el 1% del sueldo base y el 1% del sueldo imponible, que es mayor. Entonces, para que no sea tan, a lo mejor, tan extremo el cambio, tan alto, estamos proponiendo un 2%. Nosotros hicimos un análisis ahí como para, a modo de ejemplificar cómo quedaría. Por ejemplo, en el caso de un profesional grado 7, tiene un sueldo base de 617.192, su total imponible de 2.9332, su 1% de sueldo base, que sería lo que propone el actual reglamento, sería de 6.172. Al ser el 1% del sueldo imponible, sube bastante más, sería 29.031, y la propuesta de nosotros como equipo es el 2%, que sería un intermedio 12.344, que incluso es un poco menos, un 20% menos de lo que están aportando las asociaciones. ¿Ya? Es en el caso de un grado 7, bueno, si tomamos otro ejemplo como el grado 12 administrativo, tenemos que hay un sueldo base de 427.949, un total imponible de 1.087.725, su ingreso, su aporte con el actual reglamento sería de 4.279, el 1% imponible, que es lo que tiene la mayoría de los otros reglamentos, serían 10.000 pesos, y nuestra propuesta son el intermedio, 8.559, que correspondería al 2% del sueldo base. Eso más o menos sería nuestra propuesta en términos de cambios de aporte. El siguiente, por favor. Y esto es un análisis comparativo en el caso hipotético de que todos los funcionarios estuvieran adscritos al servicio de bienestar. La recaudación mensual sería, en el caso del 1% base, 1.294.517 mensual. En el caso del sueldo imponible, bastante más, 4.443.748. Y nuestra propuesta de recaudación sería 2.589.034, que sería el intermedio. La siguiente, por favor. Y como último artículo es dejar estipulado que el servicio de bienestar de los funcionarios de la Municipalidad de Cerrillo pudiera implementarse a partir del 1 de enero del 2024. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un cronograma de actividades entre lo que queda de octubre a fines de diciembre, que es bastante ambicioso en términos de plazo, pero vamos a tratar de que se pudiera cumplir. Bueno, la última semana de octubre tenemos estipulado que se pudiera contar ya con un decreto del reglamento modificado, más el decreto del comité que va a funcionar con este nuevo reglamento. Después, queríamos programar la primera reunión de comité para la primera semana de noviembre, a fin de que se elija el presidente y el vicepresidente, que son cargos importantes para todo lo que se viene de aquí en adelante en términos de decisiones. En la primera semana de noviembre también pensamos solicitar la cuenta corriente, que es una cuenta aparte, al banco y que es necesario enviarlo conjuntamente con los otros documentos a Contraloría para que esta entidad pueda aprobar la iniciación del servicio de bienestar de Cerrillo. Ese trámite lo teníamos estipulado como la segunda semana de noviembre. Mientras eso está en espera de resolución, el equipo de bienestar nos propusimos hacer un trabajo de terreno para recopilar antecedentes, conocer experiencias de bienestar de otros municipios que ya estén en funcionamiento y eso lo vamos a hacer durante todo el mes de noviembre. Para después, esperando que la Contraloría en lo posible pueda devolver la aprobación, que fuera así, entre los meses de noviembre y diciembre, nosotros estaríamos en condiciones de presentar un plan de trabajo al Comité de Bienestar. Entre la cuarta semana de noviembre y la primera de diciembre, ahí van a haber otras reuniones con el Comité donde se tienen que definir topes de los beneficios, intereses de préstamos, entre otros programas. Y elaboraciones de manuales de procedimiento, que eso es parte de nuestra labor como equipo, lo tenemos pensado como para la última semana de noviembre, primera de diciembre, perdón, primera de diciembre y segunda de diciembre, para posteriormente comenzar con el trabajo de reclutamiento e inscripción de socios las dos últimas semanas de diciembre. Eso sería como la planificación ideal que tenemos desde hoy día hasta fines de diciembre. ¿Me cambia la diapositiva, por favor? Y finalmente, presentarles el primer formulario que ya lo tenemos elaborado, que es el formulario de inscripción del socio o del afiliado al bienestar, que constaría de dos carillas. La primera carilla se refiere a los datos personales del socio, del afiliado. Contemplamos números de cuentas bancarias porque en un inicio se van a entregar los beneficios con cheque, pero esperamos que próximamente se puedan transferir, que daría mayor eficiencia. Y una segunda carilla donde se identifican las cargas legalmente reconocidas, firma del funcionario y solicitud aceptada o rechazada por parte del comité de bienestar, con la firma del presidente y del secretario que esté elegido. Eso sería en términos generales. Muchas gracias, Loreto. Yo creo que me pongo contenta de que podamos estar cada vez más cerca de poder conformar este departamento de bienestar que ha sido tan anhelado durante años por todos los funcionarios y las funcionarias de nuestro municipio. se cede la palabra al Consejo Municipal para alguna consulta, comentario. ¿Presenta? Conseja Luis Leiva. Sí, bueno, felicito esto por lo que uno ha escuchado. Esta es una necesidad que está desde hace años para los funcionarios y funcionarias. Así que primero felicito, digamos, que se avance y ojalá se pueda concretar. Sin embargo, igual tengo algunas pequeñas dudas. No sé si habrá conversado dentro de las personas que están trabajando en este reglamento. Primero, habría otra modificación que me asaltó a la vista, que el decreto exento del año 2012 establece una atención primaria en policlínico, que también lo menciona en el artículo 22 y que en el reglamento actual no está. Entonces, también hay una modificación que a lo mejor habría que incorporarla como para que se apruebe, porque ya no existe policlínico. No sé si en ese momento, digamos, existía o no, pero no es una prestación que se pueda dar. Claro, no nos podemos comprometer a eso porque la verdad es que no sabemos qué sistema previsional tiene. Como no tenemos afiliados todavía, no sabemos si todos los afiliados están en FONAR. Sí, pero en el sentido, yo lo digo, de que está en el reglamento anterior y como es una modificación, debería mencionarlo para eliminar esa frase que está en el artículo 1 y en el artículo 22. Lo otro, en relación a la fiscalización, y ahí pregunto más que nada, ¿la superintendencia de seguros sociales tiene algo que ver con la fiscalización de los servicios de bienestar de instituciones públicas? ¿La suceso? Tengo entendido que no, es solamente la Contraloría. Las rendiciones y todo se hacen a la Contraloría, ellos pueden auditar esto aquí en la oficina, pero tengo entendido que eso no. Ya, porque en otro servicio de bienestar sí fiscaliza la suceso, entonces por eso pregunto, no sé si los municipios funcionan de forma distinta. Pero, ¿sabe qué consejal? Prefiero averiguarlo. En este momento tengo la duda, pero yo sé no sería, pero prefiero averiguarlo y le respondo, no sé si en la próxima sesión o por correo, porque lo que yo propongo es que quizás podemos, como esto es algo nuevo, que no se había enviado, que tiene cosas muy antiguas también, que si hay dudas, reparo, sugerencia, podamos dejarlo hoy día solo en la presentación y poder votarlo. Yo sé que esto afecta los plazos ambiciosos que ustedes tienen, pero... Pero se puede seguir trabajando igual, avanzando en el tecnograma. Claro, o quizás podríamos, si lo proponen, poder votarlo y después poder ir modificando... Sí, porque tengo otras pequeñas... Sí. Eso entonces queda esa duda. Lo voy a anotar, lo de la suceso. Nosotros no sé si se habrá conversado, porque acá incorpora también a funcionarios y funcionarias que se hayan jubilado, ¿cierto? Sí. ¿Ya? ¿No hay un plazo como para que se inscriban después de jubilado? O sea, pueden inscribirse al mes, al año, a los dos años, a los diez años. No está estipulado un plazo, pero eso está abierto. El funcionario jubilado tiene... O sea, de hecho, hay un artículo que dice que ellos pueden postular y se lee... Sí, que yo estuve averiguando en otros servicios de bienestar y establecen que la persona que se jubila puede inscribirse en el servicio de bienestar hasta un año o dos años después, digamos. No, acá no hay plazo, pero está abierta la posibilidad, por supuesto. Y, finalmente, lo que mencionó en relación a los aportes, digamos, de los funcionarios y funcionarias, no hay impedimento legal para hacer que sea sueldo base o el sueldo imponible. No, porque nosotros, ya... Nosotros, esa es la modificación que queremos hacer. O sea, podríamos habernos quedado con un sueldo imponible que recauda bastante más, pero como esto es un proyecto que va a tener un poco una marcha blanca, preferible llegar a un monto intermedio, cosa que la gente genera adherencia, ¿no? Así... Ya, pero no, no, la ley no establece que sea un... No, la ley no lo establece, o sea, queda abierto a cada criterio de los municipios. Ya, muchas gracias, Presidenta. Gracias, Consejal. Presidenta. Consejala Daniela Tapia. Sí, yo estoy disponible para poder someter esta votación y, claramente, como es un proceso nuevo, va a estar abierto a que se pueda ir modificando el reglamento posterior, en el transcurso, como va avanzando, pero no tendría ningún inconveniente que pudieran someter la votación hoy día, por lo menos por mi parte. Muchas gracias. Presidenta. Consejal Arfilio Castro. A propósito del formulario, hay que se menciona, ¿en qué caso se puede rechazar la incorporación de un funcionario al Departamento de Bienestar? A propósito, que decía, solicitud aceptada y solicitud rechazada. No lo dice, pero hay algunas situaciones como de suspensión y expulsión. Lo que pasa es que ahora, como están recién ingresando, no creo que haya ese rechazo, claro. Pero después, en régimen, es probable que puedan surgir situaciones en que el funcionario haya generado situaciones que contravienen el reglamento. Entonces, en ese caso, si quiere volver a incorporarse y el comité considera que no está en condiciones, puede rechazarlo. Lo que pasa es que ahora están todos sin antecedentes, porque como todo esto es nuevo, pero en algún minuto puede generarse una situación así, donde una persona, por poner un ejemplo, adulteró una receta. Entonces, queda en castigo, la persona queda rechazada, suspendida, y queda a criterio del comité si la vuelve a incorporar. Si ellos deciden no incorporarla, queda en condición de rechazado. Claro, pero en este minuto, claro, no se podría rechazar a nadie, porque nadie ha cometido ninguna situación de ese tipo, de esa naturaleza. La alteración de documentos, por ejemplo, es una causal de que ya se pueda rechazar nuevamente su incorporación. Concejal, mire, la Claudia me trajo una información que tiene relación con lo que usted consultaba. Dice que los servicios de bienestar de municipalidad no son fiscalizados por la superintendencia. Así que está... Así es, Claudia. Gracias, Claudia. Presidenta. Consejal Luis Leiva. Yo también, como mencionó la consejera, estaría disponible si usted quiere someter a votación. Gracias, consejal. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o sugerencia, observación? Yo no tengo inconveniente de votarlo ahora. Gracias, consejal. ¿Presidenta? ¿Presidenta? Consejal. Sí. ¿Esto se sociabilizó con las asociaciones de funcionarios? Lo que pasa es que las asociaciones tienen representación en el comité. Sí. Entonces, cada una seleccionó un titular. Entiendo que hicieron una votación democrática. Sí. Y la segunda persona mayor votada queda como suplente. Así que la participación de las asociaciones está dada en el mismo comité. Una vez que comienza a funcionar el comité, hasta ahora no han tenido observaciones en... No, porque queríamos partir con esto. Una vez que esto esté formalizado, se va a llamar a la primera reunión de comité para que ellos elijan el presidente. Y ahí ya se va a conversar. Y ahí si ellos ahí tienen alguna observación o quieran sugerir alguna modificación, el comité es el que propone. Y lo más probable es que van a haber muchas, porque como esto es inédito, entonces en la marcha van a surgir otras cosas que a nosotros nos van a producir algunos nudos. Y eso mismo, después vamos a tener que estar de nuevo sentados acá conversándoles. Muchas gracias. Ya, si no hay ninguna otra consulta y está la voluntad, entonces lo podemos llevar a votación. Gracias, presidenta. Se somete a votación la modificación del reglamento del servicio de bienestar de los funcionarios de la municipalidad de Cerrillo. Con las indicaciones que hizo el consejero Lulega, lo que se lleva al artículo 1 y 22 que repite la frase relegativa. En votación, ¿dónde había el consejero Orfile Castro? Pero no acordamos retirar eso. Él lo planteó como observación. Entonces, se somete a votación la modificación del reglamento del servicio de bienestar de los funcionarios de la municipalidad y la propuesta del consejero Lulega. No, pues... Es que son dos cosas distintas. El consejero Lulega señaló la modificación de una frase del artículo 1 y del artículo 22. Sí, pero eso no lo votamos. Tendríamos que votarlo primero para poder incorporarlo a la modificación. Presidenta, ¿se podría votar la incorporación de la eliminación de esa frase primero y después votar el artículo completo después? Pues, ¿así no se puede proponer? Claro, si lo juez quiere votar las dos cosas. Junta, claro, pero... Estaba dándolo como hecho, ¿no? No estaba pidiendo la votación, pero sí estoy de acuerdo. Se somete a votación entonces la indicación del consejero Lulega referido al artículo 1 y del 22 del reglamento bienestar de la Comunidad de Cerrillo. En votación, consejero Filacastro. De acuerdo. Gracias, consejera. Consejera Josefina Osorio. Estoy de acuerdo. Gracias, consejera. Consejera Lulega. Aprobo. Gracias, consejera. Consejera Roxana Muñoz. Aprobo. Gracias, consejera. Consejera Lila Tapia. Aprobo. Gracias, consejera. Consejera Sara Miranda. Aprobo. Gracias, consejera. Presidenta. Aprobo. Se aprueba la unanimidad. Ahora, se somete a votación la modificación del reglamento del servicio de bienestar de los funcionarios de la Municipalidad de Cerrillo. En votación, consejera Alfila Castro. Aprobo. Gracias, consejera. Consejera Josefina Osorio. Aprobo. Gracias, consejera. Consejera. Aprobo. Aprobo. Gracias, consejera. Consejera Roxana Muñoz. Aprobo. Gracias, consejera. Consejera Daniela Tapia. Aprobo. Gracias, consejera. Consejera Sara Miranda. Aprobo. Gracias, consejera. Presidenta. Aprobo. Se aprueba la unanimidad. El punto. Sí. Quiero felicitar a Loreto, Claudia, a don Nelson por el trabajo que están realizando. Es un gran desafío para nuestro municipio y sobre todo para todos nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Así que muchas gracias. Yo sé Loreto y bueno, todos han estado muchos años en sus mismos lugares de trabajo. Yo sé que esto al principio genera un poco como de alguna expectativa. Quizás que no es muy agradable, pero lo habíamos conversado. Tengo toda la oportunidad de conversarlo con Loreto, así que muchas gracias por este desafío. Me sumo a las felicitaciones. Los tres son grandes funcionarios. Gracias. Pasamos. Muchas gracias al Consejo Municipal. Pasamos al punto número 6. Aprobación de propuesta de la designación de miembro. Le doy la palabra a don Fernando Cabello. Bueno, buenas tardes, alcaldesa, señores concejales. Buenas tardes. La siguiente lámina, por favor. Como una forma de complementar lo que... La modificación al reglamento que acaban de aprobar. El siguiente paso para conformar el comité es... Aprobar los miembros que propone la autoría. El artículo 23, entonces, que acaban de aprobar, como decía, establece que van a ser seis... Los miembros, tres de ellos van a ser designados por la alcaldesa y tres de ellos van a ser representantes de las asociaciones. Cada uno de ellos van a durar dos años en el cargo, pudiendo ser nominados por periodos iguales y sucesivos. Los representantes del alcalde podrán ser removidos también por la autoridad, siempre con el acuerdo del Consejo, antes del vencimiento de cada periodo. Algunas de las funciones del comité, dentro de las cuales estaban algunas de las dudas que surgieron en el punto anterior, está la administración general de este servicio, presentar al municipio un balance anual, o sea, esa es obligación de este comité, aprobar el proyecto de presupuesto, resolver las solicitudes de ingreso al bienestar y tomar el conocimiento y registro de las desapilaciones voluntarias. Otra de las propuestas, respondiendo a una de las consultas de la concejal, que existe, por ejemplo, para rechazar alguna incorporación, es el tipo de contrato que tiene que tener cada uno de los eventuales afiliados. Esta ley está dirigida solo a la gente de planta, contrata, y a aquellos del Código del Trabajo que trabajan en el nivel central. Es decir, si algún profesor, algún docente quisiera afiliar, necesariamente tendrían que rechazar esta afiliación, porque no está dirigida a ello, está en ley. Otra de las funciones del comité es aplicar las sanciones por infracciones que se cometan en el reglamento, convocar por lo menos una vez al año a una asamblea general de todos los afiliados. Sí, perdón. La siguiente lámina, por favor. La siguiente, por favor. No había llegado a los dos. Otra de las funciones está el ejercer el control y la fiscalización de todo el servicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 1954, sin perjuicio de las normas de fiscalización de la ley orgánica, dice que estos sistemas de bienestar van a estar especialmente sometidos a la fiscalización de la Contraloría General, ahondando más en su consulta concejal relativa a los sucesos. Es la Contraloría la que fiscaliza. Proponer también la celebración de todo tipo de convenios y contratos con instituciones, autorización de los giros del fondo de bienestar, que van a ser a través de la firma de los cheques del presidente y el secretario de este comité, aprobar el programa anual de los beneficios, y fijar los porcentajes para las bonificaciones y las ayudas. La siguiente lámina, por favor. Dicho toda esta introducción, los miembros que propone la alcaldesa para formar parte de este comité son, en calidad de titulares, doña Raquel Santander Moreno, ella es una profesional de la dirección de control, está escrita al grado 6 de la planta municipal. Su historia funcionaria nos dice que trabaja o cumple funciones desde el año 92 en este municipio, primero en calidad de honorario, a contrata después del 94 hasta el 96, y tiene una designación de planta desde el año, desde el 1 de julio del año 1996. Como profesión, así es, profesora de educación física. La siguiente, designada por la alcaldesa, la señorita alcaldesa, es doña Patricia Videla Carmona, actual jefa del área de multa STAC, está escrita al grado 9 del estamento de jefatura de la planta municipal, con historia de contrata desde el año 98 hasta el 2004, fecha en que pasa a la planta. Y, finalmente, doña G. Mamoso Espina, que es funcionaria y contrata, administrativo de la unidad de transparencia, está escrita al grado 12 de ese estamento, y también registra una antigüedad desde el año 2009. La siguiente, por favor. Como miembro suplentes, está en propuesto doña Marcia Tamayón Poblete, ella es actualmente la secretaria de la dirección de control, está escrita al grado 15 del estamento administrativo, y registra una antigüedad como honorario desde el año 2015 hasta el 9 de enero del 2022, y a contar del 10 de enero de ese mismo año, pasa a formar parte de la dotación de planta. Marcela Galeas Paredes, actualmente es funcionaria y contrata, secretaria de la administración municipal, está escrita al grado 13 del estamento administrativo. Se desempeñó como honorario desde el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del año 2021, y actualmente tiene una designación, una contrata desde el 1 de enero del año 2022. Y finalmente, doña Macarena Medina Leiton, funcionaria y contrata administrativo de la unidad de comunicaciones, ya está escrita al grado 12. Ella es funcionaria y contrata desde el día 22 de junio del año 2011. Eso es todo, alcaldesa. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, don Fernando. Se cede la palabra. Presidenta. Consejala Daniela Tapia. Sí. Se somete ahora a votación solo la propuesta de la alcaldesa y no la de los funcionarios, o esos van directos? No, los funcionarios van directos. Ah, ya. Los concejales no tienen incidencia. Ah, ya. Solo en la designación de los funcionarios. Porque como se nos había juntado acá el listado también de los... Yo creo que es de conocimiento. Ya, ok, gracias. Ni para la designación ni para la despinculación tienen facultad los concejales. Ya, ok, gracias. Sí, está bien. Entonces, si no hay dudas... Presidenta, solo voy a preguntar nomás. Bueno, esto, si bien son nominaciones, seguramente ya está conversada con las funcionarias, porque son funcionarias, ya están de acuerdo en participar y ser miembro del comité, ¿sí? Ya. Gracias, presidente. Si no hay más dudas, lo podemos llevar a votación, por favor. Gracias, presidenta. Se somete a votación la propuesta para la designación de los miembros titulares y suplentes del Comité de Bienestar. En votación, consejero Filacastro. Apruebo la designación de la alcaldesa. Gracias, consejera. Consejera Josefina Osorio. Apruebo. Gracias, consejera. Consejera Luis Leiva. Apruebo. Gracias, consejera. Consejera Rosana Muñoz. Apruebo. Gracias, consejera. Consejera Daniela Tapia. Apruebo la propuesta de designación. Gracias, consejera Sara Miranda. Apruebo. Gracias, consejera presidenta. Apruebo. Se aprueba por la designación de la propuesta. Muchas gracias al consejo municipal. Este punto. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Tenemos a la funcionaria Scarlett Verdugo Moya en cometido funcionario hasta el 24 de este mes. Y estamos solicitando al consejo que ella sea trasladada de manera permanente desde la dirección de control a la dirección de tránsito, específicamente al departamento de permiso de circulación. La funcionaria está de acuerdo. Fue una solicitud que realizó ella a quien habla y se elevó esta solicitud a la alcaldesa para que se pudiera hacer el traslado. Y por eso esto es tan tabla, porque debe, como pertenece a la dirección de control, debe pasar por la aprobación del consejo. Gracias, directora. ¿Hay alguna consulta con respecto al punto número 7 que acaba de exponer la directora? Presidenta, solamente que hay tres actores o actores. Ya la funcionaria, que es muy importante que ella esté de acuerdo, lo más importante es que la recibe la directora de tránsito y que la deja, digamos, que es el director de control. No sé qué opina el director de control, no lo veo acá. O si tiene importancia su opinión, lo planteo abiertamente. Sí, él lo pidió, además. No, no me lo pidió a mí la otra vez. No, en este instante estoy hablando. Sí, sube Marcela Bertundo a la directora. Ya. Gracias, directora. Ya. Presidenta. Concejala Roxana Muñoz. Yo solamente me quiero asegurar que la funcionaria esté de acuerdo con el cambio. Directora. Sí, está totalmente de acuerdo. De hecho, esta fue una conversación que sustuve yo misma con la funcionaria, en acuerdo con ella. Ella, la verdad, es que tiene un desempeño excelente en el departamento. También está muy contenta y es una labor importante que está desarrollando. Y por eso, el motivo concejala de que la funcionaria está pidiendo el traslado definitivo a la dirección. De nada. ¿Usted está en antecedente, don Fernando? De los años. Sí, estábamos conversando recién, ahora sí desconectó. Ah, ya. Yo estaba pidiendo que, por favor, a través de este chat, me dice afirmar que está de acuerdo. Ya. No, no sé si lo que ha hablado. Dice, le estaba preguntando yo al jefe personal si él había tenido alguna conversación con la funcionaria y me dice que él también puede decir que él tiene antecedentes de que la funcionaria sí también quiere el cambio. ¿Puede dar fe de eso? ¿Alcaldesa? Bueno, agregar, como lo dije en un comienzo, la funcionaria está hace ya casi seis meses en cometido funcionario en el departamento, entonces ya lleva harto tiempo. Así que sí, la verdad, ella se ha desempeñado muy bien. Es un aporte sin duda para el departamento, así que esperamos tener la aprobación por parte de todos ustedes, ya que estamos todos los actores, como muy bien dijo el concejal. De acuerdo. De acuerdo. Lo llevamos a votación entonces, por favor. Gracias, presidente. Se somete a votación entonces el traslado de la funcionaria refería en el memorándum 382 de la dirección de tránsito desde la dirección de control a la dirección de tránsito. En votación, concejal Alfilia Castro. De acuerdo. Gracias, concejal. Consejal Josefina Osorio. Apruebo. Gracias, concejal. La concejal Luis Leiva. Apruebo. Gracias, concejal. La concejala Roxana Muñoz. Apruebo. Gracias, concejala. Consejala Daniela Tapia. Apruebo. Gracias, concejala Sara Miranda. Apruebo. Apruebo. Gracias, concejala. Presidenta, perdón. Apruebo. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, directora, y al Consejo Municipal. Gracias. Pasamos entonces al punto número 8, solicitud de informe. Se cede la palabra. Presidenta. Consejal Luis Leiva. Sí. Queremos hacer una solicitud de informe. De acuerdo a la noticia que apareció hace un tiempo atrás en nuestra comuna en relación al gran incendio estructural que hubo en la bodega de plástico ocurrió el 5 de octubre. Nosotros también hicimos una visita a ese lugar. Vamos a solicitar información a la dirección de gestión de riesgo de asastres de operaciones respecto a catástrofe de empresas, bodegas y o fábricas que operen en la comuna, cuyos elementos de fabricación, distribución o almacenaje puedan generar daño a la salud de las personas. También información respecto a la fiscalización e investigación realizada por la Sede de Minesalud con el fin de identificar responsables y causas del siniestro mencionado anteriormente. Y también preguntamos si existe un plan de riesgo a nivel comunal respecto a la capacidad de respuesta ante algún desastre que ocurrió en nuestra comuna, según lo establece la ley 21.0364 en relación al comité comunal. Bueno, todo esto obedece a que en primer lugar la comunidad está preparada ante cualquier tipo de emergencia ambiental que afecte a la salud, entendiendo la cantidad de fábricas que existen en nuestra comuna y bodegas, y en segundo lugar, fiscalizar el correcto funcionamiento de estos establecimientos en torno a sus medidas de prevención ante una eventual catástrofe. Gracias, Presidenta. Gracias, Consejal. Presidenta. Consejal Adán y a la Tapia. Sí. Por medio de la facultad que me otorga la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la 18.695, en el artículo 79, que le corresponde al Consejo Municipal en su letra H, por su intermedio requiero un informe de levantamiento catastral de áreas verdes de la comuna de Cerrillos, que fue un programa decretado con el número 202, es la 797 del 2023, con fecha 11 de julio, en donde en el punto número 3 del decreto señala que las actividades se desarrollarán en 90 días una vez decretado el programa. Dicho esto, el programa finalizó el 11 de octubre del 2023. Solicito informe y entrega de resultados de cada etapa del trabajo y producto final, propuesta de desarrollo y mejoras de áreas verdes y economía hídrica, planificación y ordenamiento territorial, y el título y boletas e informes del personal contratado en dicho programa. Eso, Presidenta. Gracias. Gracias, Consejala. Presidenta. Consejala Filia Castro. Yo solo reiterar a propósito de cuando está la señora abogada acá, reitera y es reiterativa en señalar las formas de pedir la información de acuerdo a la norma. Yo también recordarles que la norma también señala los plazos en que debe entregarse la información. Dicho esto, hay informes que llevan meses y no se me han entregado. ¿Ya? Entonces, por favor, para que me hagan llegar la información en los plazos que correspondan. Muchas gracias. Ya, pasamos. ¿Hay más palabras? Entonces, pasamos a puntos varios. La Junta de Vecinos Villalas Casas, que se encuentra ubicada en el sector Portal Oeste, hace mención de una carta por la preocupación del nuevo plan regulador de la comuna, ya que manifiestan estar de acuerdo en la implementación de nuevas infraestructuras, ejemplo, edificios, y por la alta demanda y aumento de la población serrillana. Primero, están las inundaciones o lluvias en la avenida Aeropuerto. Lo segundo es el alto tráfico de vehículos en horarios punta. Y el tercer punto es la poca presión de agua que perjudica los vecinos que ya están habitando en las casas del sector. La propuesta, alcaldesa, es incentivar en la instalación de colegios, servicios de salud, liceos, universidades, cuartel de carabineros, para que de esta forma tomen en cuenta las necesidades reales de los vecinos del Portal Oeste. Esa es una. Y el segundo es la Asociación de Funcionarias de las Salas Cunas y Jardines Infantiles de Cerrillo presentan una carta con el motivo de solicitar una subvención de carácter social por un monto de 3.200.000 pesos para organizar una jornada de camaradería. Y entre todas las funcionarias es por esto que hago hincapié en cuanto a la solicitud realizada. Por favor, alcaldesa. Gracias, concejala. Presidenta. Concejala Orfilia Castro. Sí, me sumo a la solicitud, a la presentación de la concejala Sara Miranda de la AFUSAJI, que es la Asociación de Funcionarias. También nos hicieron llegar la carta haciendo la solicitud. No la voy a leer porque ya lo leyó la concejala Miranda. Lo otro es que me escribe una vecina del sector Portal Oeste, donde nos hace saber el descuido que hay en las áreas verdes del sector. Dice que el pasto lo cortan, lo dejan ahí mismo, se seca y se pudren las plazas. Que el servicio anterior presta un buen ver servicio, las áreas verdes ahora se están secando, sobre todo las plazas y bandejón central de calle Aeropuerto y Obispo Vázquez. Dice que ha conversado con los vecinos que riegan y están descontextos porque lo explotan, ya que antes ocupaba 25 personas para el sector y hoy día solo tienen 15. señala otras cosas más, le hicieron llegar esta solicitud a usted también vía correo electrónico alcaldesa.mecerrillos.cl También a propósito de eso, también he estado observando, no recuerdo cuál es el nombre de la empresa, pero la empresa está cumpliendo algunas normas que tienen que ver con el vestuario del uniforme de los trabajadores. No les entrega los implementos para arreglar las plazas y efectivamente no contrató la totalidad de los trabajadores que la empresa anterior tenía, sino que contrató mucho menos. Por lo tanto, ya los trabajadores que están, están abarcando muchos metros cuadrados y no dan abasto para estas mantenciones. Así que, si es posible que el hito, por favor, fiscalice esa situación. Lo otro, respecto a la ordenanza de derechos de aseo, no sé si es posible volver a revisarla, dado que siempre hay un conflicto con el tema del artículo 33, donde exime que nosotros mismos aprobamos el año pasado, para adultos mayores de 60 años en adelante, dice, quedarán exentos del cobro. Ya, para este trámite piden un certificado de, ¿de qué era? De un certificado de dominio vigente para todos los adultos mayores. Esto tiene un costo de 5 mil, ¿cuánto? 4 mil 600. Y que no es fácil para ellos poder sacarlo, porque o tienen que ir al centro o hay que hacerlo vía online, entonces les cuesta demasiado. Pero también, por ese punto, yo no sé si hay otra forma de comprobar que son los dueños de las casas, no lo sé. Y por eso lo planteo acá, para que podamos hacer una revisión jurídica del tema. Porque además también hay varios adultos mayores que son propietarios de estas viviendas, pero que también en la escritura aparecen hijos o aparece alguna otra persona que ya no vive con ellos, viven solos. Y por el hecho de que en este certificado de dominio vigente, por ejemplo, el caso de este puntual, y que nos ha pasado varias veces, está el papá y los dos hijos, porque la señora falleció, pero los hijos ya no viven con él. Entonces no lo dejan exento, si no le señalan que los hijos se pueden hacer cargo de la deuda. Entonces los hijos ya no viven con él y lamentablemente los hijos no le van a dar el dinero para que pueda pagar el cobro que se hace trimestralmente. Entonces no sé si podemos buscar o revisar esta situación, porque en el fondo hay varios adultos mayores que están en esta misma situación. Yo no sé si hay alguna forma legal que podamos revisarlo para poder aclarar este punto de mejor forma, dado que es como las respuestas son muy engorrosas, ya que no hay una respuesta certera, formal, al respecto para poder darles a los adultos mayores. Así que no sé si lo podemos revisar. Sí, sí. Perdón, me permite. En lo particular me parece que es más fácil la solución, porque si aparece el adulto mayor con dos hijos, es muy probable que eso sea una posición efectiva, donde el padre normalmente tiene el doble de los hijos y él es el dueño. Son todos dueños. Entonces no habría problema de, por el solo hecho que aparezca el adulto mayor en la inscripción de un niño vigente, dada por la posición efectiva, que puedan hacer uso del beneficio. Pero es que no lo están aceptando. Es por eso le digo, es mucho más fácil, habría que instruir a la unidad. Es por eso que le sugiero un informe jurídico que vaya a la unidad para aquí, porque de lo contrario el señor solamente tendría un 25% de descuento y con la pensión dice que no le alcanza. Sí, está claro. Ya, por favor. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Solo para comentar que como están preparándose las propuestas de modificación de la ordenanza, esto lo vamos a considerar ahí, en ese espacio. Hay un comité que está discutiéndola, porque prontamente tienen que ser expuestas acá a propósito de las modificaciones y hay un plazo perentorio para eso. Sí. Presidenta. Consejala Josefina Osorio. Presidenta, vecinos del condominio Parque Cerrillos denunciaron un poste de iluminaria pública que se encuentra sin la respectiva tapa, dejando puestos los cables para el fácil alcance de los niños y niñas que a diario ocupan los juegos que se encuentran ahí. Exactamente en la dirección Avenida Libertadores a la altura del 7209, frente a esta luminaria. Claramente están en peligro para la comunidad. Así que aquí adjuntamos fotografías que están donde demuestran dicha situación. El presidente del COVES de Villas Unidas, Roque Salgado, se comunicó con esta concejala para exponer una serie de propuestas que fueron presentadas hace algún tiempo al municipio y la dirección respectiva, en donde se llegaron acuerdos y compromisos que hasta el día de hoy no se han cumplido. Es por eso que mediante este documento adjuntamos el detalle de cada propuesta para ver la posibilidad de dar cursos a importantes proyectos a nivel de seguridad impulsados por esta organización comunitaria que requiere también del apoyo del municipio. Así que aquí adjuntamos todos los proyectos que nos entregó don Roque. También atendimos el llamado de las vecinas de calle Juan Francisco Fresno 4029, en la Villa Raúl Silva Enrique, quienes nos pidieron por favor realizar la gestión de poda de un gran árbol que se encuentra en medio de los departamentos del condominio que genera problemas para los residentes por su gran envergadura, acumulación de hojas y levantamiento también de la vereda, por sus gruesas raíces que incomodan a la comunidad y el libre transitar. Además nos mostraron un agujero de considerables proporciones que se encuentra en la salida del condominio hace más de seis meses debido a los arreglos de una cañería rota realizada por funcionarios municipales y que fue dejada en esas condiciones hasta el día de hoy. También adjuntamos fotografías de eso. Durante la semana, la señalética del pasaje B con Salomón Sac fue removida de su posición debido al impacto de un vehículo que transitaba por el lugar, quedando tendida en el piso. La vecina Yolanda Costa, que nos deja también su número, se percató de esto y guardó la señalética. Entonces pide por favor al departamento pertinente que la pueda, si la puede retirar y volver a colocarla porque la guardó para que no se la robaran. Así que también ahí adjuntan fotografías. Ahí en Salomón Sac, en el primer pasajito, que creo que fue en los mismos feriantes que pasaron a llevarle la botana. También recibimos un correo electrónico solicitud de vecinos de la vía San Alberto representados por los comités respectivos quienes quieren la instalación de resaltos reductores de velocidad en las calles, aledaña al condominio, cuáles son, avenida Cerrillo, Gastón Quelentaro, conseja La Teresa Herrera, Gabriela García Donoso. Esto debido a que se producen algunas imprudencias, excesos de velocidad por parte de conductores que transitan. Solicitar al departamento que pueda ir a ver a terreno dicha situación. Así que aquí adjuntamos. Y aquí también me quiero detener un poco, ya lo habíamos conversado con usted un poquito, alcaldesa, que igual los vecinos también tienen que tener un poco de paciencia y saber que el municipio está tratando de hacer todo lo posible por ayudarlo, pero hay cosas que escapan de la situación. Entonces, decirle a los vecinos que si bien estamos en apoyo, tampoco se pongan un poquito intransigentes de decir que las cosas tienen que ser como ellos quieren, pero va a estar todo el apoyo posible por parte de los departamentos y del municipio. Eso, Presidenta. Sí. Sí, yo creo que ahí vamos a tener que volver a hacer una reunión con los vecinos porque también está la necesidad, y yo lo entiendo, de poner algunos reductores, alguna señalética, en lugares donde por ley no se podría, digamos. Así que yo creo que hay que volver a hacer una reunión y tener los informes también técnicos de tránsito que también han estado ya en el lugar. Pero desde ya también decirles que apoyamos a los vecinos de San Alberto, que entendemos, pero que hay cosas técnicas que escapan de poder autorizarlas en ciertas calles. Presidenta. Consejal Luis Leiva. Sí, quería decir que igual me sumo a la carta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de Jalín Infantiles. y en segundo lugar, como paso todos los días por un lugar donde se supone que este consejo aprobó hace algún tiempo atrás un trabajo en el paso bajo nivel de la autopista del Sol, ya ahí en Pedro de Bia Cerda con Carlos Valdovino, y hasta hoy día por lo menos no había evidencia y se supone que eso era para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Entonces, ¿irá alcanzar a estar de aquí a cuando terminen los Juegos? Director, ¿qué respondieron? No, el mural, el mosaico, que está abajo justo en la autopista del Sol. Iluminación, mejoramiento del área verde y el mural de mosaico. Es un proyecto de legado de los Juegos Panamericanos y eso tiene que quedar listo a más tardar en noviembre, pero está como legado. Eso, a ver, para ser súper claro, por disponibilidad financiera del gobierno regional, ellos no ordenaron, porque nuestra pretensión era que estuvieran ambas cosas resueltas, tanto la pintura del cruce departamental Pedro Aguirre Cerda como este. Nosotros no hemos subido el proceso de solicitación, estamos en la fase final, por disponibilidad de recursos. No nos ha transferido, no ha terminado el trámite el gobierno regional para nosotros poder subir esa solicitación. Gracias. Presidenta, concejala Daniela Tapia. Gracias. Bueno, primero, sumarme también a la carta de la FUSAGI, donde señalan ahí todo lo que expuso la concejala Sara Miranda. También cuenten con esta concejala para ese apoyo. Lo otro, presidenta, recibió un correo electrónico que también fue con copia a su correo, que tiene que ver con la... de una vecina que vive donde está la plaza Adolfo Ibañez, donde también hace algunos reclamos sobre la empresa encargada de áreas verdes ahí en esa plaza. Si bien el viernes 13 de octubre cortaron el pasto, ellos... la empresa llegó, instaló la llave, dejó la manguera y le deja la llave a los vecinos para decirle que ellos tienen que regar porque ellos no están regando. Ella hace el detalle aquí en esta carta frente a ese tema y señala que la persona que llega en la camioneta con el logo de la empresa le dice que puedan regar ellos y así ellos se ahorran un personal para que no están mandándolo a la plaza. Yo revisé el día de ayer los decretos, entiendo que hace... en el mes de septiembre se le cursó una multa a esta empresa por no cumplir con una de las especificaciones técnicas que era el corte del césped. Desconozco en qué sector porque no lo detalla el decreto. Pero ya es un botón de muestra de que algo está pasando con esta empresa que está a cargo de la área verde. De todas formas le voy a pasar el corredón de la vecina hace mención a su reclamo. Lo otro, presidenta, se contacta conmigo también una exfuncionaria, la señora Paula López, donde ella gana su juicio laboral y su demanda entra al Tribunal de Cobranzas Laborales, donde ella gana la anulidad del despido, por ende, el pago de las cotizaciones cuando ella fue trabajadora. ¿Y por qué lo presento acá? Porque ya hubo una reliquidación de la deuda y va en... de nueve millones vamos en doce millones de pesos para que se pueda dar pronta celeridad a esto, presidenta, y no tener que estar sumando multas e intereses. El Tribunal de Cobranzas Laborales es súper claro frente a los atrasos de los pagos de los juicios ganados de los ex-trabajadores de las distintas entidades públicas y las multas y los intereses son altos. Entonces, se va a ir sumando y eso va a ir en un detrimento al patrimonio municipal. Así que también le voy a hacer entrega de la causa para que usted lo pueda derivar. Lo otro, presidenta, es que solicito en un oficio el informe y boleta honorario del funcionario Rafael Verdugo Solivares, comprendido entre el once de julio al diez de septiembre del dos mil veintitrés. Además, su título profesional o título de experto en diseño de cuestionario digital, manejo de datos y tabulación según como se describe en su contrato honorario, el dosciento uno, el slash veinte cuarenta y dos de dos mil veintitrés. También solicito informe y boleta honorario del funcionario Juan Carlos Paine Morales, comprendido entre el tres de abril y el treinta de octubre del dos mil veintitrés, según como se describe en su contrato honorario, dosciento uno, slash ocho, siete, tres, y el dosciento uno, dieciocho, seis, tres, además, su título profesional. También informe y boleta honorario del funcionario René Molina Valencia, comprendido entre el diez de marzo y el treinta de octubre, así como se describe en su contrato honorario, de dosciento uno, slash diez treinta y cuatro, y el dosciento uno, slash catorce cincuenta y ocho, y el informe y boleta honorario del funcionario Leonel Cádiz Soto, comprendido entre el once de julio al diez de octubre del dos mil veintitrés, según como se describe en su contrato honorario, el dosciento uno, quince, seis, tres, y además, su título profesional. Además, presidenta, me quiero tomar la licencia en este espacio, ya que muchas personas, vecinos, incluso funcionarios municipales, me han consultado acerca si la cuenta Cerrillos Transparente es una cuenta que manejo yo, yo quiero decir en este espacio y a todos los funcionarios y a aquellos vecinos y a las autoridades también que están en esta mesa, que esta concejala y mi partido y mis colaboradores que trabajan conmigo no necesitamos cuentas VOT ni cuentas falsas para poder expresar o poder fiscalizar o denunciar los hechos que nosotros hemos o vamos recogiendo e investigando, para eso son nuestras cuentas personales y cuentas públicas, no necesitamos escondernos bajo perfiles falsos para poder denunciar ya que lo hacemos en esta testera y no nos hacemos responsables de otras redes sociales que ocupen otras personas o otros actores políticos o partidos políticos con intereses que claramente ellos sabrán y por eso me tomo esta licencia para aclararlo en este espacio. ¿Cuántas veces? Cerrillos transparentes, algo así. Y otras más. lo otro que es una petición que me hacen algunos funcionarios municipales es acerca de si se les puede hacer entrega de uniformes especialmente a los porteros, a los guardias que están ya que cuando llega la gente les preguntan si es que trabajan porque no hay nada como distintivo de que puedan la gente reconocer de que ellos trabajan o no acá. así que para que se pueda incorporar en el presupuesto vestimenta, una polera, una chaqueta, algo que sea distintivo que es una petición que me hacen directamente. Ya, esperemos que salga luego esa compra. Lo otro, Presidenta, son los últimos dos puntos que primero, hoy día es el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama. No solo llamar al autocuidado a la prevención, sino que también como Estado, ya que somos el Estado a nivel municipal que representaba a nuestros vecinos, hace un año atrás en este mismo consejo solicité se pudiera ver la posibilidad de postular a un proyecto del gobierno regional para la adquisición de un mamógrafo. En la comuna vecina de Pudahuel el alcalde tomó la propuesta y hace un mes y medio atrás se adjudicaron el mamógrafo que ya lo tienen, está en proceso de compra para la comuna que entregaría y va a entregar mamografías gratis a todas las mujeres de la comuna de Pudahuel. Lo plantee el año pasado hace un año, espero que se pueda tomar esa iniciativa si no tenemos la posibilidad mientras de poder contar con el mamógrafo que pudiéramos ver la posibilidad de compras a trato directo con alguna con la FALP, no sé, que pueda entregar mamografías gratuitas a las mujeres de la comuna porque de verdad es una demanda sentida, silenciosa, las mujeres que poseen y que tienen hoy día cáncer de mama son enfermedades también tristes, dolorosas, que también te quitan como un poco del mundo social y de compartir esto, así que yo creo que sería bueno, Presidenta, que pudiéramos concretar al menos algunas compras para que las mujeres puedan prevenir y luchar contra la prevención del cáncer de mama. Y lo último, me gustaría que pudiéramos trabajar, alcaldesa, entendiendo sus orígenes palestinos, una delegación con el Consejo Municipal para poder ir a la Embajada de Palestina, el Consejo Municipal, los concejales que se quieran sumar, más usted, para poder manifestar nuestros valores de la solidaridad internacional con lo que está ocurriendo con Palestina y con todo el genocidio que ha ocurrido con el pueblo palestino durante décadas. Así que por lo menos esta concejala tiene un compromiso con la solidaridad internacional y contra todos aquellos que vulneren los derechos de las personas y el derecho incluso a la resistencia que hoy día el pueblo palestino está generando en Gaza. Así que eso como propuesta, Presidenta, para que podamos trabajarlo y ir a la Embajada de Palestina. Gracias. Agradezco esto último. Les voy a enviar una invitación en conjunto con la Embajadora, yo como alcaldesa y la Embajadora de Palestina el próximo jueves vamos a tener una actividad en el Centro Cultural que se llama Abrazarte Palestina. Estamos convocando ambas una jornada de reflexión y también de una exposición que va a quedar en nuestro Centro Cultural. así que de hecho ahora ya recién se terminaron de elaborar las invitaciones y se las vamos a hacer llegar tanto a todo el Consejo Municipal vecinos, vecinas que quieran ir, a todas las autoridades y alcaldes también que abracen esta causa y esta actividad va a ser el próximo jueves a las seis y media de la tarde. Presidenta, lo último. Consejal Arfil y acá. Justamente me estaban recordando el tema del día de hoy 19 de octubre como dijo la concejal anteriormente Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer efectivamente Cáncer de Mama efectivamente es una demanda muy requerida entre las mujeres dado que el servicio público la ofrece cada tres años y la verdad que para algunas mujeres después de cierta edad hay que hacerse la cada seis meses dado algunas condiciones que se dan por ahí conozco varios casos al respecto que hay que estar regularmente haciéndole para porque aparecen cierta cierta ¿cómo se llaman? nódulos de agua y que son riesgosos conozco varios casos al respecto efectivamente hace muchos años atrás cuando yo trabajaba con la señora Huacolda Torres Matrona hicimos varios operativos en relación al autoexamen de mamas y exámenes también a muchas mujeres en la comuna lamentablemente yo no soy matrona así que no puedo entregar ese servicio pero sí también sumarme a que estemos mucho más presente con los exámenes de mamas hacia las mujeres de nuestra comuna efectivamente es algo muy necesario y no y yo por lo menos no comparto el que sea cada tres años yo creo que es una cosa que debe hacerse periódicamente cada un año y en eso comparto la visión de la señora Tapia así que eso presidenta muchas gracias sí director ya y respecto a la solicitó a la información que da la consejera Daniela Tapia señalarle que la causa fue remitida recién el 29 de septiembre después de llegar de la corte se impugnó por las ambas partes y esta liquidación que usted dice que son los 12 millones es por el tiempo que pasó en la corte después llega al tribunal de primera instancia se cita al juzgado de cobranza se hace la liquidación y esa notificación aún no ha llegado para acá a propósito de lo mismo hay varias otras pendientes que están sumando interés en multas hay algunas que están hay algunas que están detenidas y suman y suman y suman yo respecto a eso le quiero informar al consejo lo siguiente nosotros como administración estamos solucionando todavía deudas de arrastre y en estricto rigor respecto a la funcionaria Jimena Valenzuela nosotros tenemos por ley del lobby tenemos una reunión con FONASA y vamos a pagar lo que corresponde pagar a FONASA por el fondo que son del capital que son 4 millones de pesos eso es lo que se debe ahora por la situación de la nulidad del despido que la administración anterior no logró convaliar eso significa que nosotros debemos 172 millones de pesos solamente en multa tuvo una relación una reunión mediante el lobby con el jefe de la división de la fiscalía de FONASA y nosotros presentamos la solicitud a través de un dictamen de contraloría para que pagar convaliar el despido y que se nos condonen las multas o tener un convenio de pago y eso lo vamos a ir haciendo a través de cada una de las deudas de arrastre que tiene el municipio respecto de la administración anterior porque vuelvo a insistir no se convalidea el despido y esos son los que generan estas sanciones multas que establece la ley ahora también se tuvo acceso al juzgado de cobranza y el asunto de las diferentes letras de cobranza que sea que son el fondo de cesantía FONASA o ISAPRE y lo que es la AFP es un despelote perdonen lo precario del lenguaje pero es un despelote por cuanto las AFP no les interesa cobrar porque solamente siguen entonces nosotros vamos peregrinando respecto a FONASA que tenemos claro de que podemos pagar y someternos un convenio de pago así se solucionan los problemas de arrastre muchas gracias bueno y con respecto a la invitación del o sea del con respecto a la actividad que vamos a que estamos convocando con la embajadora en el centro cultural podemos también ahí hablar con ella y hacer alguna visita como consejo también a ella que ha estado como bien sobrepasada también de tiempo y de por todo lo terrible que está pasando y sabemos lo que ha sido la apartheid las anexiones y todo lo que ha pasado con Palestina y todo lo que está haciendo Israel ahora y sigue haciendo y esto es algo que el mundo ha dado vuelta a la cara y que las autoridades pertinentes nunca han sido capaces de resolver y que Palestina ha sido anexada y ha tenido permanentemente la ocupación de terreno de su territorio de manera injusta y en mucha desigualdad también de condiciones Presidenta me quedaron algunas cositas adherirme también a la carta de Afusagi y también me parece que todos los concejales recibieron la carta de la señora María Elena Presidenta del Centro Social de Desarrollo de la Mujer y de Silvia Rebeco Presidenta también del Centro de Madres Emeraldas las cuales piden el cambio de destino del sobrante de las subvenciones así que no tienen la se puede la carta ahí están las dos ahí están las dos así que para verlo eso no lo podríamos votar al tiro ya efectivamente el Centro Social de Desarrollo de la Mujer presentó una una cotización que después para un paseo que después le salió menos dinero entonces con lo con lo que queda ellas quieren comprar mercadería para poder repartirla entre las socias de la agrupación así que esto sería un cambio de destino quería si lo podemos llevar a votación el Centro Social de Desarrollo de la Mujer solicita a través de su presidenta la señora María Elena Mallea cambio de destino de subvención o sea no en la totalidad ellas van a realizar el paseo pero con lo sobrante poder comprar mercadería que beneficien a todas sus socias en estos tiempos que está todo muy caro le pido al consejo si lo puede llevar a votación la misma y el Centro de Madres Esmeralda también necesitan hacer un cambio de destino con el sobrante de la subvención ya que muchas de sus socias se encuentran en situación difícil por lo tanto quieren solicitar la posibilidad de también comprar mercadería sería el Centro de Madres Esmeralda liderado por la señora Silvia Rebeco y el Centro Social Desarrollo de la Mujer por la señora María Elena Mallea con lo que les resta ambas comprarían mercadería para ser repartida en sus socios le pido si lo podemos llevar a votación ¿Sometemos a votación al tiro o sometemos a votación primero la incorporación del punto y después la votación del punto las dos cosas las dos cosas a la vez entonces se somete a votación la incorporación del punto y la aprobación del cambio de destino solicitado uno por el Centro de Madres Esmeralda PJ 128 398 y el Centro Social de Desarrollo de la Mujer PJ 258 903 en votación consejera Elfira Castro apruebo ambas tres cosas ambas tres las tres consejera Josefina Osorio apruebo las el cambio de de destino y que se ponga el punto estable gracias consejera consejera Luis Leiva apruebo los tres puntos solicitados gracias consejera consejera roxiana muñoz apruebo los tres puntos gracias consejera consejera Daniela Tapia apruebo los tres puntos gracias consejera consejera Gonzalo Miranda apruebo los tres ítems gracias consejera presidenta apruebo las tres solicitudes apruebo la propuesta siendo las diecisiete con treinta y ocho minutos damos por terminado este esta sesión ordinaria de nuestro consejo municipal muchas gracias a todo el consejo a los vecinos y vecinas y también a todos los funcionarios que expusieron hoy día muy buenas tardes gracias